Y una vez que José José Luis nos ha contado todos los detalles de esa bodega y de los vinos que vamos a degustar en estas décimas jornadas del Marisco. Ahora estoy con Ana Rivas, del Oso y el Madroño, para que nos cuentes toda la parte gastronómica. Bueno, antes de entrar en detalles de estas jornadas, que todos ya conocéis, vamos a hablar en líneas generales de la gastronomía del Oso y el Madroño para los cuatro contados que no lo conozcan todavía. ¿Cómo definiríamos la gastronomía de aquí? Pues la gastronomía del Oso y el Madroño es muy clásica, es muy tradicional, con algún toque, hay algo renovado, pero muy tradicional. Tenemos el cochinillo asado y el cordero, al horno de leña, que son nuestras especialidades y que merece la pena probarlas aquí. Después es una carta muy amplia, o sea, hay pescados, hay marisco, es muy amplia. ¿Tenéis un menú del día para todos los que quieran hacer uso? Tenemos un menú diario de lunes a viernes, en el que se ofrecen tres platos, un postre, un menú muy extenso, un día es cocido, otro día son alubias, cada día es una cosa muy extenso, que luego incluso la gente nos pide que se llevan en tupper lo que sobra del menú, porque es imposible comerse ese menú. 19, 20, 21 y 22, muy importante, esas décimas jornadas del marisco para las que deberían de reservar ya. Sí, efectivamente, es mejor reservar porque el marisco se pide una cantidad, se puede agotar y es posible que haya mucha reserva y no se pueda, a toda la demanda que hay, atender. Bueno, les estamos haciendo la boca agua, pero aquí tenemos a la auténtica protagonista del día. Cuéntame en qué consiste esta mariscada y el precio, que también es muy importante para todos los que nos ven. Pues esta mariscada está pensada para dos personas, lleva cigala, lleva nécora, lleva langostinos, lleva camarón, lleva centollo, la nécora y la cigala serán a la plancha y lo demás es cocido. Si el cliente prefiere todo a la plancha o prefiere todo cocido, sin ningún problema, nos lo dice y se le podría hacer. El precio son 55 euros para dos personas, efectivamente. Os vuelvo a recordar las fechas del 19 al 22, pero tenemos una noticia que daros porque aquí es tan importante un manjar como el cochinillo que ya os iremos diciendo, pero por ahí suenan unas jornadas que ya estáis planeando para cuando empiece la temporada de frío. De momento se está trabajando en ello, todavía no hay nada en concreto, pero ya estamos pensando en unas jornadas para el invierno, que son de las diferentes formas de comer el cochinillo asado y para que veamos que es un producto de nuestra tierra y muy importante en este restaurante. Pues Ana, serán un auténtico éxito como lo llevan siendo 10 años, ni más ni menos, estas jornadas del marisco. Yo me vas a permitir que deje el micro y que brinde contigo por estas y por muchas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!